con jazmín jazmín ya está en una partida a ver que la paleta le ha tocado Floru bueno le voy a jugar a jazmín por ella de momento jazmín va muy bien va todo de chill va bien jazmín es que jazmín se ha ido al baño por el momento por eso estoy jugando por ella nunca pensé que se tenía tanto pero de ahí va mientras que me carga la pantalla yo estoy aquí jugando por ella ahí he hecho un frotis que creo que solo la hacen un martensal una salida sin querer a ver vale sé que tengo la pantalla del inicio lo selecciono primero que no no primero no clasifico el primero bueno creo que clasifico el primero y clasifico el primero mientras que clasifico el primero en vez de espectar a gente todavía no sé que es quien ponerme no mira mira veme hueca hueca eeeh Este. Vale, segundo mapa. Eh, nada más. A ver. Bueno, chicos, ya estamos en el segundo mapa con Yasmin. Yasmin acaba de volver del baño, pero no quiere decir nada. Te estoy jugando una cosquilla de Yasmin y me morí. Yasmin está usando mi móvil. Vale. 25 estoy ya, ¿eh? Y yo reconozco. ¡Ala, la, 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 la! Dale, ¿de qué llamas? El pibino, el pibino. 20 pibinos has salido. Tienes una corona sola. ¡Solo! ¡Me lo jodas! Mira, mira. Esto es que puedes venir con... Con las fichas morales. Estas. Esto. Los voy a entrar aquí. Ven, te pido unos más. Tienes 45. Venga, ya te voy a invitar. Ya, pero tú... ¿Qué? No. Ya está. Ahora... Ahora, chicos, tengo mi móvil. Ahora sí. Ahora sí, skin de MrBeast. Servicio. Yo tengo otro. ¿Gramático? ¿Por? Cae. Y, chicos, un día podemos hacer un directo jugando el tambor, si queréis. Ya. Suscríbete... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.